La vuelve a encontrar, el cambio que te verás, va a marcharme Volver a equivocarme, por Dios, que ya no quiero Y hasta tengo miedo de volver a enamorarme Ella era mi vida, que era mi todo Y no compré si me volví a salvar Ella era mi vida, ella era mi vida Yo que ella, ella era mi vida Y yo que ella, esa es mi vida Y yo que ella, esa es mi vida Sentado en esta mesa, la recuerdo como antes Y entre las pocas, juro que voy a olvidarla ¿Qué tristeza siento al recordar su nombre y su fin traición que ha destrozado mi alma? ¿Qué tristeza siento al recordar su nombre y su fin traición que ha destrozado mi alma? Eso es Cafetería Los Crespos, que se atiende con todo gusto y con todo respeto. ¡Claro que sí! En Toledo, Antioquia.